y bueno y uno de esos días me llama Agustín y me dice papi papi tengo una buena noticia para vos y que me tenés que contar te fue bien en la escuela no sólo eso dijo no sólo que me fue bien sino que con mi madre y con mis compañeros vamos a juntar útiles mochilas calzados ropa para los chicos de tu escuela pero qué bueno le doy cómo surgió esa idea con mi maestra estábamos hablando un día en las clases sobre los chicos que son muy pobres y que caminan mucho para ir a la escuela entonces yo le conté todo sobre lo de la escuela de mi papá entonces bueno la maestra dijo que si yo quería que podíamos hacer una una donación cuando fuimos un día a buscar y era una camioneta de cosas y con gran alegría su propio compañero ayudaron a cargar las cosas yo pensé así como que tengo que hacer algo para ayudarle y bueno y ahí surgió la idea de ayudarle le pido a dios que me alcance la vida para decirte todo lo que siento gracias a tu amor que me trajeron lápices cartucheras algunas carpetas y tengo una compañera que se llama Miranda que ella trajo peluches y entonces ahí empezamos a llevar toda la camioneta y después fuimos a llevar a la escuela de mi papá no sino que primero estaba todo en el salón de acto y después fuimos o sea fueron poniendo más cosas y después cuando mi papá venga algún día ahí íbamos a cargar todo en la camioneta y